Esto se está haciendo el señor presidente de la república. Nunca en 60 años que tengo de 75 de vida, hemos visto un presidente rodeado, como lo pueden ver, del pueblo y para el pueblo, nuestro presidente. Sean o no sean de él, aquí está el pueblo con él. No sé si esto es algo que nunca ha visto, que venga acá un presidente a visitarnos y a meternos en la luz, como él dijo, para el desarrollo y el crecimiento de ellos. Rodrigo, primer visita oficial de un presidente, ¿cómo se siente de venir a Cruzita? Es la primera visita de un presidente a Cruzita. Bienvenido al presidente Rodríguez Chávez. La primera vez en la historia, la verdad que un presidente viene a entregar un proyecto de ley a la Asamblea Legislativa. Y en 30 años, nunca, nunca había venido un presidente a una delegación a hablar con la tropa. Hoy, la gente está empezando a creer de nuevo, y no lo hace por Rodrigo Chávez. Nuestro gobierno simplemente ha encendido el enorme potencial que por la gracia de Dios tiene nuestra amada patria. Sentimos de nuevo un paso ligero hacia la prosperidad que merecen todos los hijos de Costa Rica.